Cuando usted va a un restaurante, ¿acostumbra a pagar la cuenta por todos? Estoy seguro que sí, todos tenemos esa posibilidad, ¿no? De hacer un buen gesto. Pero este gesto no puede ser repetido, porque cuando uno paga siempre la cuenta, ya no dan ganas de salir con esos amigos y uno empieza a cuestionarse qué tan amigos son. Algo parecido le pasa al presidente Gabriel Boric durante su gobierno. A pesar de que el mismo presidente nos advirtió de que el gobierno iba a tener turbulencias en sus primeros meses, nadie pensó que serían de tanta cuantía. El presidente Gabriel Boric ha tenido la grandeza o la imprudencia, júzguelo usted según su opinión, de poner todo su capital político en favor del gobierno que él dirige y también de la próxima elección del plebiscito. Y a pesar de que Gabriel Boric, al contrario de otros políticos, sí mueve la aguja en favor de una de las opciones, todo ese capital político siempre se ve ensuciado. Y no es que la oposición esté haciendo un gran trabajo de oposición, ¿saben? Son los mismos colaboradores del presidente que se han equivocado. Se ha equivocado el ministro del Interior, se ha equivocado el ministro de la Salud, se ha equivocado el ministro de Educación, se ha equivocado el ministro de Hacienda, se equivocó George Jackson. Y ahora, nuevamente, cuando el gobierno empezaba a repuntar, cuando las salidas a terreno del presidente y el despliegue del gobierno en general estaban dando frutos no solo para mejorar los números del gobierno, sino también para que el apruebo pudiera remontar en el plebiscito, un nuevo error ensucia el momento. Si hace dos semanas el ministro George Jackson se dio el gustito de ponerse moral y políticamente por encima del resto del mundo político chileno, ese gustito le costó al gobierno 10 días de agenda pública. Después de eso, parecía que todo mejoraba. El Estado de Derecho parecía volver a funcionar, con la detección de Héctor Jaitul. El rechazo había bajado algunos números de la aprobación, coincidentemente, cuando empezaron a aparecer los políticos más identificados con la derecha. Parecía entonces que el remate de la carrera final antes del plebiscito iba a ser viento en popa para las fuerzas del apruebo y del gobierno. Pero un nuevo error ensucia lo que se había creado. En esta oportunidad, a estas alturas, exministra Janet Vega comete una imprudencia de insospechadas consecuencias hasta el momento. Es tan peligrosa la puerta que abrió la exministra Vega, que ni la derecha en su momento se había atrevido, siquiera, a mencionar este importante punto. Pero la caja de Pandora ya está abierta y ahora van a empezar las suposiciones, las investigaciones y todo lo referente a este importante tema, como es lo que ocurre en la zona sur del país. Para la posteridad quedarán, y para el bronce también, las declaraciones de algunas personas, directivos de los partidos del Frente Amplio y también parlamentarios de apruebo de dignidad, criticando el trabajo de la prensa producto de estas filtraciones, cuando en rigor, esto no es ninguna filtración ni ninguna escucha telefónica no autorizada, son datos e información recopilada en parte de un proceso que llevaba a cargo el Ministerio Público a solicitud del mismo Estado. Gabriel Boric, entonces, nuevamente va a pagar la cuenta. A pocos días del plebiscito, un nuevo error no forzado debilita su imagen política. Lo interesante es que Gabriel Boric es el único político hasta el momento en apruebo de dignidad que tiene el suficiente crédito para seguir girando a costa de ese capital. Pero, como todos los capitales, no son eternos y en algún momento se van a agotar. ¿Cuándo se va a agotar el capital político del presidente Gabriel Boric? Y la otra pregunta, ¿hasta cuándo Gabriel Boric va a seguir pagando los costos de los errores, de la inexperiencia, la imprudencia y la absoluta falta de criterio político de parte de su gabinete? Para algunos, el cambio de gabinete, sea cual sea el resultado del plebiscito, es obvio después del 4 de septiembre. Esperemos que Gabriel Boric y su gobierno, por el bien de todos, deje de cometer estos errores y de una vez por todas se pueda hacer cargo solo de su cuenta, no de la de todos, porque esa cuenta, ese crédito, se agota con estos errores. Gracias.